Ay no te vayas Ay no te vayas Ay no te vayas Ay no te vayas Nostros bailando, sudando Soñando despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Nostros bailando, sudando Soñando despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Nostros bailando, sudando Soñando despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Nostros bailando, sudando Soñando despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Nostros bailando, sudando Los dos bailando, sudando Sonando de estrella, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas No te vayas, no te vayas Ay, 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 no te vayas Los dos bailando, sudando Soñando, despierta Tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Los dos bailando, sudando Soñando, despierta Tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Los dos bailando, sudando Soñando de estrella, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Los dos bailando, sudando Soñando de estrella, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Los dos bailando, sudando Soñando de estrella, tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Los dos bailando, sudando Soñando de estrella, tu cuerpo tocando Nosotros bailando, sudando, soñando de izquierda, tu cuerpo tocando Nosotros bailando, sudando, soñando de izquierda, tu cuerpo tocando Ay, no te baila Ay, no te baila Ay, no te baila